Para la abuela, perdí Para la abuela, perdí Para la abuela, perdí ¿Qué más cosas, chicos? Necesitamos baterito urgente ¡Urgente! Chicos, mañana tienen tocada ¡Eso! ¡Qué bien! Ah, y búsqueme otro batero ¿Ya han encontrado el batero? ¡Guancho! ¡Mi café! ¿Ya va a empezar? ¿Ya va a empezar? ¡Adelante! ¡Jóvenes, he traído su pizza! ¡Déjalo ahí! ¡Pase! Buenas tardes, compañeros He venido al casting para batería Yo estudio en el Conservatorio Plurinacional de Música Seis años, en mi primer año Pero, ¿puedo probar? Sí, sí, pase Gracias Bueno, compañeros Y este es mi casting Y nosotros discuten mucho Yo dije así Y uno Y dos Y uno Y dos Y tres Bueno, este, porque yo he estudiado en el Conservatorio Y me merezco, es un trabajo para mí Yo cobro por ensayo, amiguitos ¡Fuera de aquí! ¡Pase! Necesitamos batería y no llegan ¡Jóvenes, aquí está su café! Esto me va a calmar ¡Esto está caliente! ¿Qué le pasa afuera? ¡Adelante! Buenas noches Hola, bros Aquí es el casting de batería Pero no saben ustedes Yo toco dance en el rock Así, re heavy, re heavy Mi última banda era Tocaba para un desconocido Así, bro Y quiero probar ¿Me puedo ir a la bata? O se ubica, ¿no? Ese género así, más heavy A ver Proveamos Bueno, bros O sea, ubica, ¿no? Voy a actuar ya Voy a tocar mi casting A ver cómo va ¡Qué bien huele este tipo! Por si, hermanitos Cubro por ensayo ¡Qué pase! ¡Mes siguiente! Adelante Joder, en su cambio no es helado ¿Sabes tocar batería? Sí A ver A probar Ya se viene el recreo Salte, grita, buen panada Cacadito, moco, chinchic Y el pan...